Bueno, ¿sí? Pues no tenéis ni idea de lo que está pasando en Cataluña. Siento corregirte, Dani Mateo, pero técnicamente eso no es una opinión. Tienes razón. Lo que quería decir es que no tenéis ni idea de lo que está pasando en Cataluña. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí. Es una opinión del debate de Grande Manovic, pero una opinión, en fin. Bueno, lo que quería decir es que hoy, en Cataluña, ya nadie habla de Carles Puigdemont, sino de Francisco Maruenda y Arcadi Espada. El procés es tan particular que hace discutir hasta aquellos que en principio están de acuerdo. Y cuando digo discutir, digo repartir zas en toda la boca, nivel La Guerra de las Galaxias. Aquí comienza... Zas Wars, episodio 7. El despertar de las hostias como panes. Una perturbación de la fuerza de la prensa de derechas catalana, protagonizada por Francisco Maruenda, alias Fran Solo, y Arcadi Espada. Láser ha dejado atónitos a todos los españoles. Os pongo en antecedentes. Ayer por la mañana, en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, los periodistas Francisco Maruenda y Arcadi Espada discutían sobre la desconexión de Cataluña hasta que, inesperadamente, terminaron llevándolo al terreno personal. Atentos al rifirrafe que mantienen los dos. El Estado de Derecho tiene las cosas bastante claritas todavía, ¿no? Es decir, es que no, lo que no vamos a hacer es preventivamente, y yo no he encontrado todavía juristas... Oye, Arcadi, deja a los demás también que hablemos. Ya sé que tú tienes la verdad absoluta, pero los demás podemos tener nuestra opinión, ¿no? Sí, va, ya sabemos su cuenta y no lo sabemos. No, no, yo también me sé tu cuento también, perfectamente. Ya no lo sabemos. Me lo sé muy bien tus cuentos, ¿no? Adelante, adelante. Oye, la soberbia te la dejas en casa, si no te importa, ¿eh? Adelante, adelante, Paco. No, a ver... ¿Qué quieres, vaya? No, oye, sed un poquito educados. No, no, que sea él educado. Sed educados el uno con el otro. Que sea él educado. Exponed, por favor, argumentos y no ataques a la persona con la que tenéis... No, que no me ataque él a mí. A la persona con la que estáis compartiendo tertulia. A mí no tiene que, de forma soberbia y arrogante, darme paso como si fuera yo un don nadie, ¿vale? Soy el director de un periódico, ¿vale, Arcadi? Y no soy ningún piernas, ¿vale? Efectivamente. Lo tienes claro, ¿vale? Y no me tienes que decir de que sabes... Un director de periódico, pero ¿sabes qué pasa, querido Paco? Que yo no estoy a tus órdenes. No, ni yo a las tuyas, ¿vale? Exactamente. Lo tienes clarito en castellano, ¿no? Yo no estoy a tus órdenes, ¿vale? Absolutamente clarito. ¿Pero lo has vuelto a oír o te lo repito? No, no, te lo repito yo a ti, ¿vale? ¿De acuerdo? Basta, basta, basta. Luchadores al rincón. Creo que está bastante claro quién ha ganado el combate. Artur Mas. Que hasta sin cargo sigue dividiendo cosas. Hasta los periodistas de derechas. Un rifirrafe normal hubiera acabado aquí. Pero no Zash Wars, que es una saga sin fin. Arcadi y Espada no le sentaron bien las palabras de Francisco Maruenda. Y en lugar de contestarle en directo, salió de la radio. Y esa misma tarde, descargó toda su bilis en una columna publicada en la web del diario El Mundo con este título. ¿Por qué lloriquea al periodista Maruenda? Muchos de vosotros pensaréis, ¿por qué va a ser? Porque venimos de Navidades y no hay quien aguante el final del Love Actually, señora en un amoco tendido durante días. Según Arcadi, recordemos, la misma persona que aseguraba que las asociaciones que luchan contra la violencia de género solo buscan hacer negocio. Bien, pues esos lamentos de Maruenda tienen su origen en un episodio que vivieron los dos hace 30 años, cuando coincidieron en la redacción de un periódico. Aviso que se trata de una visión muy personal y con bastante mala baba. A este audio lo he llamado Maruenda Origins. Atentos. Hace unos 30 años, Paco Maruenda subía las Coca-Colas en la redacción del noticiero universal Diario de la Tarde. Y mucho peor, se las subía al director, Jordi Domenech, que lo había colocado en aquel periódico con funciones ambiguas que nunca supe exactamente cuáles eran. Llevaba entonces Maruenda un flequillo rubio, unas gafitas de pasta y casi siempre ternos encorbatados. Para los 20 años que tenía, eso era un disfraz tan riguroso como el de Pablo Iglesias al campo. Él era un tierno muchachito de derechas y nosotros, la sección de política de aquel periódico. Una manada de bestias pardas. Cada vez que se acercaba por allí, atraído como un imán, le caían unos bufidos salvajes. ¡Oh! ¡Qué gran primicia nos acaba de revelar Arcadi Espada! Como todos los superhéroes, resulta que el director de La Razón también tiene un punto débil. De Superman era la kriptonita, el de Maruenda presuntamente subir latas de Coca-Cola. Atentos porque aquí no acaba la cosa. Arcadi y Subilis siguen cebándose en los supuestos orígenes de Maruenda. A su visión de la vida se añadía la sospecha de que era un confidente del director. Pero el escarnecimiento al que se le sometía me pareció muchas veces excesivo. Yo despreciaba sus opiniones e ironizaba frecuentemente sobre su candidez, pero le tenía simpatía. Sí, se ve, se ve que le tiene simpatía. Casi tanta como Pedrerol a sus becarios. Le tiene tanta simpatía que no deja de hablar mal de él. Vamos a escuchar con qué bonitas palabras se despide Arcadi Espada de Maruenda. No sé qué tiene Maruenda en contra de aquel grumete y qué complejos y heridas le aviva su recuerdo. Yo nada, desde luego. Pero es evidente que cada vez que Maruenda se cruza conmigo le vuelve como una náusea a aquel pasado. Y llora, y solloza y patalea gritando que ya no es aquel grumete, sino pas mal, todo un director de periódico. Está bien, pero querría convencerle de que cuando me cruzo con él no veo nunca aquel grumete, aunque le admito la continuidad de su indemne carácter servil. Sí, parece que Arcadi Espada, en lugar de corazón, tiene un termo de los chinos. Le aguanta calentito el rencor 30 años. En fin, ya lo habéis visto. Maruenda y Arcadi compartían ideas, compartían lugar de origen, compartían incluso pelazo. Pero el Prusés les separó. Separa todo lo que toca. Porque a Artur Mar le dio por meterse en política. Si le da por meterse a monja, se llamaría Sor María. Gracias.